Cuanta estrella llevas puesta en la silueta que me sigue deslumbrando No es la noche ni el café lo que me obliga a caminar por esta casa Esta maldita incomprensión que no despega de tu cuerpo la mirada Sigue siendo irremediable, imprescindible para todo lo que está allá Como luna irrepetible, como viento entre las ramas Mujer para el sol de mañana Mujer hasta el borde del alba Mujer que te pierdo y encuentro Mujer para afuera, mujer para adentro Mujer desafiando a los astros Mujer que camina Sin rastro Mujer que me abrazas El alma Mujer que me robas Mujer que me robas La calma De tu boca tengo el sueño cada noche Cada luna solitaria De tu pecho el medio sol Al horizonte que se pierde Mujer que se escapa Sigo siendo para el fuego y el dolor Para el miedo y el olvido No me pidas que defina un corazón Desatándote el vestido Mujer para el sol de mañana Mujer hasta el borde del alba Mujer que te pierdo y encuentro Mujer para afuera, mujer para adentro Mujer desafiando a los astros Mujer que camina Mujer que camina Sin rastro Mujer que me abrazas El alma Mujer que me robas Mujer que me robas La calma Muchísimas gracias, gracias, gracias De veras Es un verdadero privilegio estar aquí participando en esta serie de conciertos virtuales a través de la Casa Municipal de Cultura. Muchísimas gracias por la invitación. Esta primera canción fue Mujer que Camina, de la autoría del compositor mexicano Alejandro Filio. Vamos a hacer algo ahora que están solicitando del maestro José María Cano. Esto se llama Un trozo de hielo en la escarcha. Fuiste un trozo de hielo en la escarcha Una parte de mí que se marcha con La frialdad que tuviste al decirme adiós Este tiempo de amor por las noches Hay que reconocer que lo hacías bien Era llegar hasta el cielo y volar sin red Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer Que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar Esa mirada Fuiste amiga de mis enemigos Todos ellos antiguos amigos Y hace que no se pueda olvidar Lo de ser mujer Fuiste mucho y fuiste muy poco Así son las historias de locos Son cortas y anchas en forma de corazón Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer Que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar Esa mirada Que aún me haces tremecer Fuiste un trozo de hielo en la escarcha Que no llego a abrir Solo un trozo de hielo en la escarcha Que no llego a abrir Muchísimas gracias Muchísimas gracias El maestro José María Cano Esto fue un trozo de hielo en la escarcha Estamos esperando Sus peticiones De canciones Vamos a continuar con una pieza De Marcial Alejandro Con texto de Juan Rulfo Esta es una pieza que se llama El Gavilán Hermosa flor de pitaya Blanca flor de garambullo A mí me cabe el orgullo Que donde yo rayo quien raya Aunque veas que yo me vaya Mi corazón es muy tuyo El pájaro carpintero Para trabajar se agacha De que encuentra su agujero Hasta el pico le retacha También yo soy carpintero Cuando estoy con mi muchacha Ahí como me duele el anca Ahí como me aprieta el cincho Que vas que brinco Que vas que brinco esta tranca Pa' ver si del golpe me hincho Que habiendo tanta potranca Solo por la mía relincho Que habiendo tanta potranca Solo por la mía relincho Soy un gavilán del monte Con las alas coloradas A mí no me asusta el sueño Ni me hacen las desveladas Platicando con mi chata Aunque muera Aunque muera apuñaladas Ahí como me duele el anca Ahí como me aprieta el cincho Que vas que brinco esta tranca Pa' ver si del golpe me hincho Que habiendo tanta potranca Solo por la mía relincho Que habiendo tanta potranca Solo por la mía relincho Gavilán, Gavilán Gavilán, Gavilán Gavilán, Gavilán Gavilán, Gavilán Gavilán, Gavilán Muchísimas gracias Esto fue El Gavilán Y bueno, ya tenemos más peticiones Vamos a intentar complacer a todos y a todas Esta es una canción de un autor español Llamado Tonchu Tonchu y Piña Esta canción se llama Te amaré mejor Jamás te robaré una madrugada No quiero nada más de ti No quiero nada más de ti Que vayas Y que vuelvas Y que quieras Que no seré ladrón de tus mañanas No quiero nada más de ti No quiero nada más de ti Que duermas Y a mi lado despiertes No quiero nada más de ti Si quieres Libertad Te quiero en libertad Como nos conocimos Recordar Y olvidar La muerte y la soledad Los celos son mentira Y yo verdad No recuerdo Pasado Antes de ti No Te amaré Mejor Porque mucho y demasiado Es un error Y si no Mírame Llorando como un niño Contradiciéndome Preguntándome Con quién estarás Si vas o no a volver Y durmiéndome Y durmiéndome Y durmiéndome A solas Contigo Te amaré Mejor Porque mucho y demasiado Es un error Y si no Y si no Jamás te robaré Jamás te robaré Una madrugada Yo no seré ladrón De tus mañanas Jamás te robaré Más madrugadas Yo no seré ladrón Yo no seré ladrón De tus mañanas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno Tengo un poquito de problemas Con la afinación de la guitarra Voy a intentar afinar rápido Mientras Vamos a dar lectura A sus peticiones Están pidiendo también Por ahí Una canción De Juan Manuel Salar Esto se llama Mediterráneo A sus peticiones A sus peticiones A sus peticiones Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor Por donde quiera que vaya Ya montonado en tu arena Guardo amor, juego sin penas yo Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos y algeciras a Estambul Para que pintes de azul mis largas noches e infierno Que a fuerza de desventura Tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos Como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Juntando con la marea En las manos blancas, ya me enterrán sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera donde vas al camino Y si te quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino, le daré ver los pinos y amarillo a la revista Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Gracias, gracias Gracias, esto fue Mediterráneo mediterráneo, las gracias, sigan pidiendo sus canciones, con mucho gusto las interpretamos y bueno, vamos a dar seguimiento con una pieza de Paco Barrios, El Mastuerzo, esta es una canción que a mí me gusta muchísimo, es una canción que se llama Prohibido. Aquí estoy detrás de mi nariz, bohemio renegado, sin destino, disidente como un equívoco, un error, un loco, un transgresor, un mal parido, con los puños apretados, con la cara endurecida y este amargo en la saliva. Aquí voy, en esta nube gris, con tanta necedad, echando chispas, exiliado en el descaro de vivir, como un tumor maligno en tu sonrisa, verás que no estoy solo, somos muchos los proscritos, los bastardos, los malditos, y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo, insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino para ti. ¿Y qué esperas de mí? Si ya no más me queda este camino, Siempre huyendo en el silencio Con esta soledad y mis canciones De este mundo pies de plomo Aburrido y fanfaro Perfumado y socaro Y estoy aquí Oculto en el rincón de lo prohibido Pensando en ti Tratando de ser otro Pero el mismo Insurrecto, perseguido Ilegal y fugitivo Tengo un sueño clandestino Para ti Oculto en el rincón de lo prohibido Muchas gracias, gracias Esto fue de Paco Barrios El Mastuerzo Prohibido Y bueno Hay más peticiones Por ahí Bueno, vamos a continuar con una pieza del argentino Piero Esta es una canción que se llama Soy pan, soy paz, soy más No, vamos a continuar con una pieza del argentino Piero Soy agua clara, cielo, calza blanca Soy mar, atlántico, viento y américa Soy un montón de cosas santas Mezcladas con cosas humanas ¿Cómo te explico? Cosas mundanas Soy un montón de cosas humanas Soy un montón de cosas humanas Fui niño, cuna, tenta, techo, manta Más miedo, cuco, grito, llanto, raza Después cambiaron las palabras O se escapaban las miradas Algo pasó No entendí nada Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no, cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas Soy paz, soy paz, soy más Soy el que está por acá No quiero más de lo que puedas dar Hoy se te da, hoy se te quita Igual que con la margarita Igual al mar Igual a la vida, la vida, la vida, la vida Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no, cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas Nuevas, 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 nuevas Nuevas, 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 nuevas Muchísimas gracias Algo de el maestro Piero José De Argentina Soy pan, soy paz, soy más Bueno, vamos a continuar Esta es una pieza De Silvio Rodríguez Que están pidiendo Esto se llama Óleo de una mujer con sombrero Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura Debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila Y promete dejarnos a oscuras Veo un perro labrando a la luna Con otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió La cobardía es asunto De los hombres, no de los amantes Los amores cobardes no llegan a amores Ni a historias se quedan allí Y el recuerdo los puede salvar Y el mejor orador conjugar Una mujer innombrable Oye como una gaviota Y yo rápido seco mis botas Blasfemo una nota Y apago el reloj Que me tenga cuidado el amor Que le puedo cantar a su canción Una mujer con sombrero Como un cuadro del viejo chagal Corrompiéndose al centro del miedo Y yo que no soy bueno me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Muchísimas gracias Esto fue Óleo de Mujer con Sombrero De Silvio Rodríguez Vamos a ver Una canción muy, muy vieja Creo que de finales del siglo XIX Si mal no recuerdo Una canción que pelea la autoría O el origen El estado de Yucatán Y el país de Cuba Es una canción que se llama El Colibri Crecía una flor A orillas de una fuente Más pura Que la flor de la ilusión Y el huracán Tronchola de repente Cayendo al agua La preciosa flor Y el huracán Tronchola de repente Cayendo al agua La preciosa flor Un colibrí Un colibrí Que en su enramaje estaba Corrió a salvarla Solícito y velo Y cada vez que con el pico La tocaba Sumergías en el agua Con la flor Y cada vez que con el pico La tocaba Sumergías en el agua Con la flor El colibrí La persiguió constante Sin dejar de mirarla En su aflicción Y cayendo desmayado En la corriente Corrió la misma suerte Que la flor Y cayendo desmayado En la corriente Corrió la misma suerte Corrió la misma suerte Que la flor Así hay En el mundo Seres Que la vida Cuesta un tesoro Yo soy el colibrí Si tú me quieres Mi pasión es el torrente Y tú la flor Yo soy el colibrí Si tú me quieres Si tú me quieres Mi pasión es el torrente Y tú la flor Gracias, gracias Esto fue el colibrí Gracias, gracias Cómo no Vamos a continuar Con sus peticiones Vamos a hacer algo Del maestro Víctor Jara Esta pieza se llama Manifiesto Más información www.más.com Más información www.más.com Más información www.más.com Canto por cantar Canto por cantar Ni por tener buena voz Canto porque la guitarra Tiene sentido y razón Tiene corazón Tiene corazón de tierra Más información www.más información www.más.com Con olor a primavera Con olor a primavera Más información www.más información www.más información www.más.com Más información www.más información www.más.com Más información www.más 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 www.más Allí donde llega todo Y donde todo comienza Canto que has sido valiente Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva De Víctor Jara, manifiesto, muchas gracias Bueno, vamos a continuar Con otra pieza de Paco Barrios El Mastuerzo Están pidiendo esto que se llama El Ropabejero Hice cuentas y he notado Muchas cosas que he guardado No me sirven y las tengo que dejar El señor Ropabejero Va empujando el tilichero Y ahora mismo se las voy a regalar Un pedazo de mi vida Una risa carcomida Un amor despostillado En un jarrón Un cariño desgastado Un olvido postergado Tu recuerdo despintado En un cartel Tengo restos empolvados Entusiasmos maltratados Unas ganas rotas dentro de un feliz Una crítica vencida En muletas dolorida Un talento enmohecido En un sillón Hey, señor Ropabejero Tiene muchas cosas que cargar Los trevejos que me estorban Lo inservible, lo que sobra No lo vengo, se lo quiero regalar Una dignidad cansada Un retazo de nostalgia Dos hilachos de criterio y de razón Una historia polillada Mi vergüenza ensangrentada Mil verdades tremendadas de ficción Una rebeldía sin filo Y otras todas sin estilo Un colchón agujerado Un colchón agujerado Un colchón agujerado De pasión Hey, señor Ropabejero Tiene muchas cosas que cargar Los trevejos que me estorban Lo inservible, lo que sobra No lo vengo, se lo quiero regalar El Señor rompadejero Tiene muchas cosas que cargar Yo me quedo para siempre Lo que sirve y que se vende Lo que vale en este mundo material Lo que vale en este mundo material Lo que vale en este mundo material Muchas gracias de Paco Barrios, el más tuerzo Esto fue El Ropadejero Y bueno, vamos a continuar Con algo más de Silvio Rodríguez que pidieron Si hay más peticiones por ahí De una vez Cuenta que cuando un silencio aparecía entre dos Era que pasaba un ángel que le robaba la voz Y hubo tan silencio el día Que nos tocara olvidar Y de tal suerte Yo todavía No terminé de callar Todo empezó en la sorpresa En un encuentro casual Pero la noche se alinece Pero la noche se alinece Cuando se teje la sal Sin querer se hace una ofrenda Que pacta con el dolor No pasa un ángel Se hace leyenda Y se convierte en amor Ahora comprendo cual era el ángel Que entre nosotros pasó Era el más terrible, el implacable El más feroz Ahora comprendo en total Este silencio mortal Ángel te pasa Besa y te abraza Ángel para un final Todo empezó en la sorpresa En un encuentro casual Pero la noche se alinece Cuando se teje la sal Sin querer se hace una ofrenda Que pacta con el dolor No pasa un ángel Se hace leyenda Y se convierte en amor Ahora comprendo cual era el ángel Que entre nosotros pasó Era el más terrible, el implacable El más feroz Ahora comprendo en total Este silencio mortal Ángel te pasa Besa y te abraza Ángel para un final Final Muchas gracias de Silvio Rodríguez Esto fue Ángel para un final Vamos a continuar con algo De la gran Chabuca Granda Déjame que te cuente Limeña Déjame que te cuente Limeña Déjame que te cuente Limeña Ahora que te cuente Limeña Ahora que aún perdura el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente Limeña El viejo puente Limeña El viejo puente del río El viejo puente del río Y la alameda Jazmines en el pelo Y rosas en la cara Airosa caminaba La flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aromas de mixtura Que en el pecho llevaba Del puente Limeña Del puente a la alameda Menudo que la lleva Por la vereda Que se estremece A ritmo de su cadera Recogía la risa De la brisa del río Que al viento la danzaba Del puente a la alameda Déjame que te cuente Limeña Ay, deja que te diga morena Mi pensamiento A ver si así despierto Es el sueño Del sueño que entrellene morena Mi sufrimiento Aspira de la lisura Que da la flor de canela Adórnala con jazmines Matizando tu hermosura Alfobra de nuevo el puente Y enganarás la alameda Y el río acompasará Tu paso por la vereda Y recuerda que Jazmines en el pecho Y rosas en la cara Airosa caminaba La flor de la canela Derramaba la lisura Y a su paso dejaba Aromas de mixtura Que en el pecho llevaba Del puente a la alameda Menudo pie la lleva Por la vereda Que se estremece A ritmo de sus caderas Recogía la risa De la brisa del río Que al viento la lanzaba Del puente a la alameda Muchísimas gracias Esto fue de Chabuca Granda La flor de la canela Y bueno Ya casi estamos por Por despedir esta sesión Muchísimas, muchísimas gracias A la Casa Municipal de Cultura A Vicente Rodríguez A la maestra Cristina Y bueno pues Vamos a hacer algo De un compositor mexicano Llamado Roberto González Esta pieza se llama El Huerto ¿Y con qué fin Toda esta dialéctica En la historia Para qué ir al paraíso Estando muerto Para qué alcanzar La gloria Estando vivo Si la gloria Está muy lejos De este huerto Todos juntos Afirman los que saben De distancia Llegaremos al final De la estructura Es cultura Es cultura De cadáver Y concreto Aposarnos Al final De la cultura Hay también Que la firma Que tan solo Es sufrimiento Soportable Nada más En el olvido Que el que cantaba Buscando algún sediento Para echarle encima Para echarle encima Su vaso vacío Yo no sé Yo no sé Hasta dónde está reciente Lo vivido Pues saberlo es simplemente Estar ya muerto Seguiré siempre cantando Lo prohibido Y gozando de los frutos De este huerto Y con que fin Toda esta dialéctica En la historia Para que ir al paraíso Estando muerto Para que alcanzar la gloria Estando vivo Si la gloria Está muy lejos De este huerto Si la gloria Está muy lejos De este huerto Muchísimas gracias Muchísimas gracias De Roberto González El huerto Y bueno Vamos a concluir Con una pieza Que hicieron el favor De pedir Es una coautoría Con Arturo Vargas En paz descanse Y un servidor Vamos a hacer esto Que se llama De regreso A mi tierra A mi tierra Y un servidor En paz Estoy una coautoría Con Arturo Muy ar Startura Rilucido En paz En paz En paz Calles adoquinadas, que camino la historia Campanas que al sonar evocan el lugar Mineral y cantera, la noche que revienta Gris salidas de frío, conduce una canción Hasta el fiel ventana, donde espera tu amor Y volver a besar, tus labios de mezcal Tu cintura de viento, tus manos de tiempo, tu piel de cristal Por eso es que regreso y amanezco en tu día Dentro de tu solar, lejos de la maldad que he vivido en el norte Aquí existe la fuerza, que miro en mis pequeños Un centero de luz, que no se apagará, mientras tenga tu abrigo Si pudiera escoger, donde enterrar mi piel Tu vientre guardará mis huesos al final Tierra de Zacatecas Tu vientre guardará mis huesos al final Tierra de Zacatecas Muchas gracias, hasta la próxima Tierra de Zacatecas Tierra de Zacatecas